Ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias Carlos, muy buenas noches mis amigos. ¿Qué tal? Hemos tenido una tarde bastante lluviosa y imposible para manejar. Vamos a ver cómo andan las temperaturas en la noche de hoy. Claro que sí, Oklahoma City 47, Tulsa igualmente los 47 grados con los cielos bastante nublados en la noche de hoy. Vamos a ver las temperaturas para el resto del estado. Acá en el norte, Gaimo 38 con las mínimas de los 18 grados, bastante frío. En Enid 47, Miami 56, McAllister 61 y en Chicago Shea en los 54 grados. Vamos a ver las temperaturas para el resto del país, claro que sí. Seattle 42, Las Vegas 47, Phoenix 54, Denver 29 con las mínimas de los 11 grados. Chicago 41, Washington 51 y en Atlanta en los 53 grados. Vamos a ver las temperaturas mexicanas, claro que sí. Tijuana 57, Chihuahua 59, Durango 70, Guadalajara 79, Capulco 86, Ciudad de México 73 y en Nuevo Laredo en los 75 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para esta semana aquí en Oklahoma City. Mañana martes 30% de probabilidad de lluvia en las temperaturas en los 39 grados. Miércoles 51, Jueves 50 y el Viernes en los 38 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para nuestros amigos en Tulsa. Mañana martes igualmente probabilidad de lluvia 47 grados en las máximas. El miércoles 51, Jueves 55, Viernes 41 y el fin de semana navideño rondando en los 40 grados. Bueno mis amigos mucha precaución mañana manejando que va a estar bastante nevadito. Así que nada, esto fue todo de mi parte. Ahora Carlos vuelvo contigo. Bueno gracias Shirley. Vamos a la segunda pausa y al volver. Subastan las joyas de la fallecida Elizabeth Taylor.